Pues vamos a empezar directamente nuestra partida de Subnautica Vamos a poner a jugar, empezar nueva partida Voy a poner el modo supervivencia Tendrás que aprender, conseguir recursos, alimentarte si quieres sobrevivir en este peligroso planeta Y nada, vamos a entrar directamente Pucha cualquier botón para empezar Vale, se ve bien, ¿no? No sé si quitar el volumen de la música Para que se oiga bien el volumen del juego Gracias Vale, vamos a ver Subnautica A ver cómo ha cambiado durante todo este tiempo Lanzamiento en 3, 2, 1 Explosión de sabores Vale, no sé si ponerme la luz esta Me la voy a poner Y voy a bajarle, ahí, dos toques Vale Y vamos a esperar a ver que haga algo esto A ver Lo veo aquí, ¿eh? Lo veo aquí Vale, me va a dar, me va a dar Vale Vale, pues empieza la historia Historia de Subnautica Vamos allá Ha habido un accidente Nos hemos dado Oh, nos morimos de fuego, por favor Dios, que agobio, ¿no? Estar ahí dentro metido y que todo el fuego te esté matando Venga, funciona Maldita sea, funciona Vale Vamos a coger El extintor Y voy a intentar apagarlo Desde lejos Para no quemarnos Vale Ya Usa el extintor Excelente Vale Y recargamos sesión F8 para recordar fallos Iniciando modo de emergencia Cargando al 17 volto Alterra Vale Ha sufrido un problema de trauma cranial Esto se considera un resultado óptimo Vale Este es mi Mi Bueno, mi inventario con mi equipación Todos los planos de todo lo que hay Gestor de señales Galería de fotos Esto es lo que he sufrido Y base de datos Pulsa tabulador para abrir y cerrar Vale, excelente Reacción 1, 2, 3 Vale Abrir cofre de almacenamiento De momento vamos a meter aquí el extintor Nos vamos a llevar esto Y esto Es un poquito de comida Aunque estamos un poco juntos Y me voy a pillar esto Esto ahora debería de empezar Vale Se está empezando a fabricar otro Por si acaso no estamos jodidos Vale Y aquí podemos fabricar diferentes cosas Recursos Titanio Lingote de titanio Goma de silicio Vidrio Cloro Vale Luego tenemos el eléctrico Que es alambre de cobre Batería Chip de ordenador Y kit de cableado Vale Y luego tenemos alimentos Que podemos generar en este caso Agua o agua desinfectada Que se hace con cloro Y hemos visto que el cloro Se hacía con sal Y muestra de coral Vale Es bastante fácil En teoría Y luego tenemos personal Equipación Botella de Vale, necesitamos 3 de titanio Porque necesitamos más oxígeno Ya También tenemos aletas Que es con goma de silicio Botiquín de primeros auxilios Más de fibra Extintor tenemos Tubo Vale Y luego tenemos la zona de escáner Que es con batería de titanio Herramienta de reparación Titania Goma de silicio Y sedimento sulfúrico Linterna Que no me interesa mucho El cuchillo sí Bengala no mucho Y construcción de hábitats Que es más difícil Vale O sea que tenemos que hacer Goma de silicio Que es bastante con eso Vale Y necesitamos pillar titanio Vale Vámonos directamente al agua A ver donde nos ha dejado la base Y a ver que tal se ve Gráficamente Porque con el nuevo ordenador No sé que tal se verá Vale La zona donde nos han dejado Está bastante bastante bien Está muy cerca De donde podemos conseguir La goma de silicio Y ahora nos toca empezar A buscar algunos materiales Como por ejemplo Titanio Para hacernos Lo del oxígeno Eh Que viene a por mí Ese tío viene a por mí Ese tío viene a por mí Me viene bien eso Vale Me ha dado Estaba claro que me iba a dar Vale De igual Bajamos Aprovechamos Y cojamos el polvo Que nos haya dado Vale Perfecto Tenemos polvo Vale Y ahora vamos a romper esto Y titanio Perfecto Ahí un poco de cuarzo Que era eso Un pez Como un pez globo Da un poco de rollo El tema del oxígeno Y estos bichos Se tiran pedos Esos de ahí Vale Hay que conseguir más titanio Nada de la superficie Mira Ese metal Da titanio Así que vamos a ir a pillarlo Porque nos va a dar titanio Perfecto Es como un pez globo Que lo corres O te atiza Mira A ver si A ver si tira algún pedo este Este se le tiran pedos Y eso suelta unas bolas Y se tira Mira, mira, mira Eso si me lo como Me quita vida Se tiene un cuesco Tío Puto pedorro Vale Vamos a tener titanio ya suficiente Para hacernos La bombona de CO2 Y me voy a hacer las aletas ya Porque voy súper lento Me voy a pillar A ver si puedo ir A alguna planta de estas Mira, ahí se ve a brillar A ver si puedo hacerme La de la goma de silicio Que si no me equivoco Eran con dos o tres frutos Aquí lo que pasa es que Hay que tener cuidado Porque en este bioma Hay bichos un poco chungos Vale Mira, ahí Si vamos a esas Esas venderá bien Me subir un poquito para arriba Voy a coger Bueno, creo que me da tiempo El oxígeno Voy a coger todas las que pueda Dos o tres Yo creo que podré coger Vale Cojo todas las que pueda Vale Ya he cogido No sé cuántas llevo Vale Me pillo tres Y me piro directamente Vale Allí A la pot A mi casa Voy a seguir para arriba Para que me dé el aire La vida de este planeta Crece en distintos biomas Ecológicos diversificados Al loro A la aurora Reventada Ahí tendremos que ir a investigar Pero cuando estemos mejor preparados Por supuesto Ahora no estamos preparados Así que no Hola Hombre Rainplace Tío ¿Cómo lo llevas? Rubio ¿No? ¿Cómo es? ¿Eres rubio? ¿O eres Rainplace? ¿Cómo lo llevas tío? Vale Vamos a hacernos la botella de CO2 Que es bastante básica Herramientas ¿Me puedo hacer la esa? No, vale Me tengo que hacer Quiero hacer titanio Como tengo el metal Para hacer titanio ¿Qué tal? R-Gameplace ¿Cómo lo llevas? Un poquito de titanio Vale Creo que ya tengo bastante titanio Como para hacerme El equipamiento Que es aquí Vale Botella de CO2 De O2 estándar Vale Oxígeno Ahora habrá subido bastante A 75 Vale Y luego yo quiero hacerme La siguiente Que la siguiente Por lo que veo Aquí no es Aquí impermeable Valle de vehículos Lo tengo que aprender Vale Y me puedo hacer Algo más No Ya hace tiempo Que no entraba por ahí ¿Qué tal tío? Vale Necesitamos el escáner Y aparte del escáner Goma de silicio Habíamos dicho que íbamos a pillar Si hacía tiempo Sí que no te veía hermano Vale Pillamos más goma de silicio Hay que ir a pillar comida también Porque en teoría Ya me puedo crear Las aletas Y me puedo crear El cuchillo Y la reparación De eso también me viene bien Voy a tener que ir a por más Vamos a hacernos aletas Para nadar un poquito más rápido Así ahorramos un poquito de oxígeno Vale Ahora mismo iremos más rápido Me voy a hacer el cuchillo Que me va a venir bien Y ahora vamos a necesitar Más goma de silicio Para hacernos Ah no Ya la tenemos también Perfecto Vale Tenemos varias cosas Ya creadas De momento vamos a Consumir Y consumir Vale Estamos full Ir a consumir el agua Me voy a poner aquí El 1 y el 2 Vale Como tengo En la 2 La opción de arreglar Voy a reparar En la criopod Hola El cultista Tío La última vez que entré Estás con 4 Si ha pasado bastante tiempo Vale Acabamos Ha pasado mucho tiempo De restaurar la energía De aquí Vale Esto es bueno Porque además También vamos a reparar esto Estaba deseando conseguir esto Para repararlo Ya tenemos energía suficiente Como para ir tirando Vale Ya Ahora empezarán a llegar señales Vale Y esto en teoría Deberíamos de producir mejor Vale Esto está todo correcto Sistema conectado Se envía transmisiones De radios conectados Gracias Vale Todo esto hay que aprenderlo Vale Vamos a ver que más Tenemos aletas Vale Esto nos haría mucha falta Así que hay que ir a buscar Más cuarzo Intentar buscar plata Y perfecto Gracias James Ahora mejor Perfecto Vale Necesitamos el escáner Y para eso hemos dicho Que la batería Y para la batería Necesitamos Cobre Que no tenemos Y hongo ácido Así que vamos a buscar Cobre y hongo ácido Vale Ya tenemos bastantes movidas Así que ahora hay que meterse Por aquí Para buscar Vale Esto es fácil También me voy a meter Y voy a tirar esto Aunque podría cogerlo Y hacer Goma de silicio Vale Voy a intentar buscar algo de cobre Por aquí metido A ver si consiguiéramos Algo de cobre Mira A ver si aquí hubiera cobre Esto sería fantástico Uh cobre Perfecto Vale Pues ya lo tenemos Joder Ni pintado Sabes Vamos para acá Que tal gente Como lo lleváis Que tal lleváis El fin de semana Vale Ahora ya en teoría Si que podemos hacer La batería Perfecto Y si no me equivoco Ya podríamos hacer La herramienta El escáner Perfecto Compaginando arte Con Netflix Hombre Vale Ahora hace falta Más titanio Vale Vamos a hacer De todas formas La goma de silicio El aceite Ahora mismo No me hace falta Voy a hacer Toda la goma de silicio Que pueda Porque para algo Lo utilizaré Eso es más que evidente Así que perfecto Y me lo voy a guardar En la caja Que tenemos ahí Vale También También es básico Hacernos El constructor De hábitat Que es más difícil Batería hemos visto Que es fácil Pero Kit de cable De chip de ordenador Es bastante más complicado Chip de ordenador Es con la muestra coral Que tenemos Oro y alambre de cobre Que esto será Como dos de cobre Vale Y chip de ordenador Es con plata Vale Empezamos a tener ya Movidas Como por ejemplo El escáner Que nos va a venir Muy muy Pero que muy bien Lo malo es que se va a hacer De noche en breve Vale Y también Damos también cuarzo Para el tema De hacer vidrio Vale Vale Aquí cuarzo Perfecto Eh Que viene Viene por mi Un pez de esos Que explota Me va a dar Me da Me da Me da Me da Me da No me ha dado Hijo de puta Cuarzo Perfecto Cuarzo Y cuarzo Esto es un huevo Tío Esto es un huevito Y que me ha dado Cobre Oh de puta madre Vale Vamos a ir saliendo Vamos a hacer vidrio Eh Hoy no hay aqua Cada cuando Hacen los directos Pues suelo hacerlos Cada Dos días Aproximadamente Más o menos dos días Eh Agua El aqua Hago los directos Pues suelo hacerlos Martes, jueves Sábados Depende Y domingos Por cierto Gracias por el follow Jane Jane Que te has Que me has seguido Hace poquitas horas Vale Tenemos bastante Cuarzo O más Silicio Y tenemos Cobre Habría que pillar algo más Lo malo es que se va a hacer de noche Y básicamente se va a ver una puta mierda Eh No me acuerdo que necesitábamos para hacer las movidas Aquí es un buen sitio para pillar cosas Esto es buenísimo Porque con estos creamos agua Pillando los peces Pillamos agua Vale Me quería meter aquí Porque hay bastante cuarzo Farmear A ver Es básico ahora mismo Farmear bastante por aquí En la cercanía Lo que pasa es que tiene un poquito Detectando un aumento Los niveles de radiaciones locales Así que tener un poquito de cuidado Vale No veo absolutamente nada Aquí sí que tengo algo de visión Pero Tampoco te creas tú Que mucho Vale Vamos a ver Qué necesito para farmear más cosas No salgas de noche Que no se Se ve nada Qué miedo Ya cállate Cállate Su bien de miedo me da Voy a coger esto Quiero cogerlo Quiero cogerlo Vale Dos peces de una vez Flipante Vamos a ir a cocinar Aunque me da un poco de no sé qué Oh mira, mira Más mirones Buah Tú, tú, tú Madre mía Me estoy poniendo a full de mirones Vale Vamos a ir a casa Más que nada Porque necesito dejar materiales A ver si puedo pillar algo más por aquí Nada a la superficie Eh, nueve segundos Me ahogo, me ahogo, me ahogo Me ahogo Ah Oh Mira qué bonita la luna, tío La verdad es que es bonito el planeta este Allí si no recuerdo mal Por allí hay tierra En una zona de por allí hay tierra Allí Allí hay tierra Y deberíamos de ir Vale ¿Por aquí puedo subir? Oh Subes que hay el centro por arriba, ¿sabes? Yo también tengo la manía de hacer varias cosas a la vez Haces bien Es lo mejor que puedes hacer Vale De momento aquí Hay un mensaje Aquí la aurora Señal de socorro recibida La operación de rescate será desplegada en su posición en nueve Nueve, 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 nueve horas Vale Vale Primero Nadadera Una mierda Tengo todo Me hace falta eso Pero no podemos Vale Nos hace falta plata Y vidrio Vidrio no hay problema Vale Agua Voy a crear agua Con los peces que he pillado Vale Con los aerosacos que nos dan agua A mí también me gusta hacer bastantes cosas a la vez La verdad Vale Ya tenemos bastante agua de momento para mantenernos Comida comando full No sé si cocinarla Bueno Voy a cocinar los mirones Voy a cocinar El fabricador cocina pequeños organismos eliminando estructuras óseas Fluidos corporales y órganos internos Haciendo que así sea más seguros para el consumo humano Vale Lo único malo de esto es que se pone pocha Pero bueno Vale Y puedo hacer comida curada que dura más con sal Pero bueno Eso de momento no me interesa Y acabo de aprender la célula de energía Que se hace con dos baterías y gomas de silicio Perfecto Vale Tenemos que hacer vidrio Y nos faltaría encontrar algo de plata Al oro que cuando no hay luz O sea de noche Veis arriba la energía Estamos en 1575 Tenemos que tener bastante cuidado Vale Si no recuerdo mal Vidrio ya tenemos Nos hace falta plata Y titanio tenemos para producir No me quiero quedar sin energía Así que tengo que tener bastante cuidado Vale Ahora aquí vamos a utilizar esto para ir guardando Vamos a cambiar de contenedor de momento todo lo que pueda Todo lo que pueda de materiales Y me quedaré básicamente con la comida Esto lo voy a consumir Lo voy a consumir Lo voy a consumir Lo voy a consumir Y esto lo vamos a guardar Vale Guardate esto también Y esto Vale Ahora mismo está full eso Pero nosotros tenemos todo el contenedor Vale Hay que pillar plata O sea Toda la plata que podamos A ver si se hace de día Se aprovecha más el día Hombre Te estabas duchando Joder Da un poco de rollo Bastante hardcore Esto Haces bien Y hay que darse un duchazo De vez en cuando Se aprovecha más el día Si Eso es cierto Bueno Vamos a salir de noche aquí De cabeza Vamos para allá Vale Ahora hay que empezar A buscar cosas Que podamos escanear Hay que alejarnos un poco de la base No nos quedan más cojones Cuidado porque se ha tirado un pedo Y eso me va a dar Que pal pelo que flipas Vale Aquí en este bioma En principio Creo que no hay de momento Animales agresivos Que puedan atacarme Podría haberme pillado O sea Comida y agua para llevarme No me quiero acercar demasiado A la aurora De momento Yo como te lo quiero Es imagen Ya como te lo es Hija de puta Vale Vamos a ver Que podemos pillar Por aquí A ver La cosa es Hay diferentes zonas Donde podemos encontrar Restos De la aurora Que yo puedo farmear Así que Voy a intentar Meterme un poco por aquí Aunque debería pensar En el oxígeno Y tengo que intentar Pillar plata De alguna manera Tengo prisa Y me acabo de encontrar Y me acabo de encontrar Con la notificación ¿Tienes prisa? ¿En serio tío? Yo que pensaba Que hoy es domingo El domingo no se puede hacer nada Domingos Eh hay algo que analizar Hay que tomárselos de chill Vale Cuidado aquí Ya viene Ya viene Ya viene El puto pez pedo Vale Creo que le he vacilado Bastante bien Vale vamos a ver Si aquí hay algo de escaneo Deslizador submarino Vale Llevamos uno de dos O sea que en este bioma Queda evidente Que aquí está El deslizador submarino Y nos va a venir bien Para acceder a estas zonas Vale Todo el material Que podemos pillar bien Aunque hay que tener en cuenta Eh Que si es un cabrón Nada 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 Acabas de llegar del trabajo Dios Menuda paliza Hermano Hostia Eso tiene que ser muy cansado Eh tío Vale Vamos a meternos Ahí abajo Ya hemos pillado Algo del deslizador ¿Tenemos full oxígeno? Si Hay que intentar Meternos un poco más Entre las cuevas Para intentar sacar Un poquito más de plata Seguro que hay plata Por ahí Vale Así que vamos a meternos Ahora que vamos Full oxígeno A ver si hubiera por aquí Algo de plata Aquí hay cuarzo Mira Hay piedras que son un poco Distintas a las que Estamos acostumbradas Esto es titanio Cobre Más cuarzo La verdad es que cuarzo Ahora mismo me va a sobrar Aunque luego empieza a hacer Bastante falta Vale Vamos a meternos Por aquí abajo Ahí abajo debería de haber Más opciones De que haya plata Todos los días curras Tío Madre mía Que paliza hermano Eso es inaguantable Tronco Tienes que tomarte Un respiro Un relax Tío Menuda paliza ¿Sabes? Trabajar todos los días 30 segundos de oxígeno Vale, vale Y no vamos a tener suerte Más cobre De momento estamos pillando Cobre bastante Guay Vale Vamos a subir para arriba Y ahora bajo para allá Me interesa bajar para allá Abajo Ahí seguro que hay algo interesante Recuperamos oxígeno Y vamos Claro En el campo Trabajar a full ¿No? Todos los días Vale Más titanio Hago la puta Necesito un poquito de plata Hostia Me da un poco de rollo Entrar aquí Vale ¿Esta piedra parece distinta? No Más titanio Vale Vale Me voy a llevar la hostia Así que No voy a A luchar contra La ley Natural Me acaba de dar bien ¿Sabes? Pero bueno Mira Me llevo esto Tampoco me ha quitado Tanta vida O sea que realmente Un par de hostias Eh, eh Estas son buenas Plomo Oro Vámonos 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 Hijo de puta Menuda hostia Me ha dado Había otra piedra por aquí Vale Perfecto Más cobrecito Vale Todo lo que podemos curarnos Bien está No llevo nada de comida ¿Ves lo que decía de la comida? Vale Y vamos a pillar esto Que no se nos olvide El puto oxígeno Vale He pillado oro Pero no plata Tío Es muy sacrificado He pasado en cambiar Pero bueno Bueno de momento Poco a poco O sea Si te sale algo mejor Tío Pues pillalo ¿Sabes? Pero De momento Todo lo que puedas Seguir currando Mucho mejor Tronco Vale Vamos a intentar meternos Por la cueva Hasta que habíamos visto Aquí a la derecha Aunque creo que esta es justo Es la que vengo Porque no era a la derecha Sino a la izquierda O sea esa de enfrente A ver si puedo pillar Algo de plata Voy a ir un poco jodido Con la plata Pero necesito plata A full Voy bien de cobre Ahora Menos mal que el cobre Aparece ahora bastante Necesitamos plata 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 Y por aquí no tiene pinta De que vaya a haber plata En ningún sitio El cholas está en directo Vamos a ver si Subimos por arriba Y necesito plata Tío Pero no sé realmente Donde buscar la plata Me estoy acercando Peligrosamente a la aurora Y no me apetece nada Joder que susto Vale esto es titanio Que de momento lo voy a dejar ahí Y vamos a intentar meternos Por estas zonas Mira aquí hay mazo de huevas Tengo que tener cuidado Porque no llevo Eso es plata Eso de allí va a ser plata Algo ya verás De momento no oigo plomo Joder plomo Plata 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 Y más plomo Vale Plata o plomo Seguimos Perfecto Tengo que ir a ver Si ya puedo crearme algo En la escape pod Ataca la peña por la calle Para quitarles la plata Eh no es mala idea No es mala idea Vale tenemos dos de plata Y uno de oro Vale creo que algo podemos crear Algo podemos crear No me acuerdo Necesitamos más plata Uno más de plata Creo que vamos a necesitar Además en breve Vamos a tener ya Es analizable La verdad es que no me estoy parando A analizar Pero bueno ya Dedicaré un tiempo A analizar las cosas Porque realmente puedo analizar Todo Lo que pasa es que Consumo batería Y no me interesa Que gaste batería Jonathan No te metas pa'londo Que tú no sabes lo que Vamos allá Entramos en house Vamos a ver si nos podemos curar Eh Esto se ha quedado viejo No Cambio contenedor Y consumo Consumo No me ha recuperado vida Y eso es un problema Vale vamos a ver Que podíamos crear Queríamos esto Vídeo tenemos Tienes toda la razón Constructor de hábitat Mío Ya lo tenemos Constructor de hábitat Vale Eh Podés curarme Gracias A ver agua Al agua Vale me he curado ya Vale Entonces ahora se supone Que con Eh Debería poder crearme Algo Una vivienda ¿No? Voy a llevarme todo el titanio Porque que yo sepa Lleva mazo de titanio Vale Constructor de hábitats Mmm Me gusta por aquí O sea Me gusta hacer que De la pot Porque no voy a tener Energía suficiente Vale Entonces aquí Si yo le doy Puedo crearme Un suelo Que lleva titanio Y plomo Vale Vamos a bajar Eh Y esta puta mierda Tío Vale Aquí 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 Vale Nos lo creamos Aquí Ya era Te estabas Te estabas viendo deshidratado No No Vale Tenemos un cimiento Que nos va a dar Un valor de seguridad actual Vale Y ahora Toca empezar Vale Las lecturas locales de reacción Sugieren que el núcleo motil de la aurora Ha alcanzado un estado crítico No jodas La Una detonación Que bien Vale Eh Necesitamos crear Un compartimento Ahí Vale Vale Y ahora Necesito crear esto Necesitamos cuarzo Del cual Creo que tengo aquí Así que Chachísimo Chachísimo Voy a meterme No aquí no Aquí tengo cuarzo De canteo No vale Dame cuarzo Dame titanio Dame cuarzo Vale Perfecto Entramos aquí Y vamos a bajar Y ahora ya si que podemos crearlo Vamos a crear la entrada Vale Perfecto Eh Hay que crear también Joder Un panel solar Para darme energía Eh Gasta bastante Tengo un mensaje Necesito generar energía Tengo para otro Perfecto Vale Ahí Vale Tenemos energía Ahora Y para rankear A las eléctricas Hombre Paneles solares Tío Es la Es el meta Vale Vale Creo que me voy a hacer este No sé si crearme ese compartimento O hacerme uno girado No creo que me haré otro de estos Vale Y ahora ya giraremos Vale Vamos a entrar a ver como quedaría Este inicio de base aquí Vale Esto es otra cosa Ya tenemos aquí un compartimento Vale La cosa es no quedarnos sin energía Eh Debería poder crearme también Alguna taquilla Vale Perfecto Y esto me va a pedir El fabricador Que me viene bastante bien Tenemos una encimera Y tenemos que descubrir más zonas Refuerzo bastante tocho Conector vertical Es más grande por dentro Sí La verdad es que Lo que pasa es que Esto tampoco me llega a interesar Porque sé que luego Allí En la isla ¿Dónde está la isla? ¿Dónde estaba? Vale La isla que estaba por allí No La isla estaba por allí Hay unas cúpulas muy grandes Donde ir a pillar ¿Dónde está la isla? ¿Dónde está la isla? ¿Dónde está la isla? Gracias.